¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG. En esta ocasión vamos a hablar de cumplir contratos. Bueno, cumplir contratos es una mecánica muy recurrente en los juegos de mesa, en especial en los juegos con un poquito más de estilo euro. Y son juegos que yo disfruto bastante, sin embargo, hay veces que quedan muy en el olvido en las mecánicas y se toma como un complemento. Y mientras pensaba de qué top 5 hablar, me llegó a la mente este porque hay veces que se confunden un poquito entre objetivos y contratos. Para mí los objetivos simplemente te van a dar puntos al final del juego, mientras que los contratos te van a dar no nada más puntos de victoria, sino elementos para seguir progresando en el juego. Entonces en este top quise poner 5 jueguitos que toman a los contratos como uno de los principales recursos y mecánicas dentro del juego y que te están motivando constantemente a seguir cumpliendo y obtener más contratos. Así que este es mi top 5, cumplir contratos. En el número 5, el juego más reciente en esta lista, estoy hablando de Gutenberg. De Gutenberg ya hay una reseña aquí en el canal. Sin embargo, te platico rápidamente. Gutenberg es un juego donde cada quien va a ser dueño de su propia imprenta. Vamos a tener que estar cumpliendo las órdenes. Y la peculiaridad de los contratos en Gutenberg es que tú los vas a poder hacer como se te antoje. Al momento en que consigues un contrato, vas a tomar la parte de la tipografía, la parte de los adornos y los vas a estar mezclando. Es decir, tú vas a poder estar escogiendo qué tan complicado quieres el contrato y qué recompensas obtener. Muchas de las recompensas que vas a obtener en Gutenberg es dinero que te va a permitir conseguir más tipografías, que te va a permitir hacer más contratos con mayor facilidad. Pero dentro de las recompensas también hay algunos otros upgrades para tus habilidades. Y Gutenberg, siendo un juego de pura administración de recursos, los contratos también son un recurso que debes de tomar en cuenta. Quieres cumplir la mayor cantidad de contratos por ronda para optimizar no solamente tus recursos, sino sacarlas la mayor cantidad de jugo posible para la siguiente ronda, conseguir más contratos y cumplirlos de manera más eficiente. Y para el número 4 nos vamos a Dungeons & Dragons con Lords of Waterdeep. Una de las peculiaridades de este juego es la temática. No vamos a ser los típicos aventureros que se van de misiones, sino que somos la gente acaudalada, los que les pagan precisamente para cumplir esas misiones. Así que lo que vamos a estar haciendo principalmente en este juego de colocación de trabajadores es consiguiendo esas misiones, asegurándonos de tener los suficientes aventureros para mandarlos y cosechar el fruto de su sudor. En Lords of Waterdeep vas a estar juntando estos contratos y de hecho es uno de los principales motores, es el incentivo principal para saber a qué locaciones ir y conseguir ciertos recursos y además cada quien tiene un personaje secreto que tiene algún objetivo relacionado con uno o dos de este tipo de contratos. En el número 3 nos vamos a un jueguito donde lo único que vas a estar haciendo es cumplir contratos. Estoy hablando de Ano 1800. Ya hay una reseña igual aquí en el canal, pero prácticamente vas a estar desarrollando toda tu industria para estar cumpliendo con las diferentes necesidades de varios tipos de habitantes. Vas a estar consumiendo, por ejemplo, chocolate, cerveza para poder bajar una de las cartas de tu mano que tiene esos requerimientos y te va a dar todavía más bonos para que puedas reinvertirlos, progresar en la industria y seguir cumpliendo los contratos de cada uno de tus habitantes. De igual forma, al final del juego tienes que estar generando cierto tipo de trabajadores porque los vas a necesitar asignar dentro del museo o algunos objetivos que prácticamente son todavía más contratos. De hecho, una de las peculiaridades de este juego es que no solamente te vas a estar fijando en tus industrias sino en la de los demás para saber cuáles construir, cuáles no y cómo aprovecharte de lo que los demás jugadores están haciendo ya que lo que quieres es acabarte la mano. El primer jugador en acabarse la mano de todos los contratos que tenga dispara el final del juego así que tienes que estar mediando en qué momento invertir en tu industria y en qué momento acelerarte a cumplir los contratos. El número 2 es uno de mis juegos económicos favoritos estoy hablando de Clans of Caledonia. En Clans of Caledonia cada quien es dueño de un clan y va a estarse expandiendo en el mapa, generando industrias y manejando el mercado. No solamente vas a estar manejando el mercado de la producción local que es uno de los mecanismos más interesantes de Clans of Caledonia sino que también por medio de los contratos que vas a estar obteniendo cada ronda vas a estar manipulando el valor de algunos recursos que estamos importando al país. Vas a estar manejando el tabaco, el algodón, la caña y al final del juego el recurso que más se haya metido es el que menos vale y el que sea más raro es el que más puntos va a dar. Haciendo que no nada más te estés fijando en el mercado activo de los jugadores sino que también te fijes qué contratos tomar, en qué momento hacerlo ya que hay veces que ya no tiene sentido que agarres contratos del algodón si la caña es el que va a valer más al final del juego. Y mi juego favorito de cumplir contratos es Marco Polo 2. Marco Polo 2 es un juego de colocación de dados donde una de las mecánicas principales es estar viajando, conociendo ciudades, desbloqueando nuevos espacios pero mucho del motor que vas a poder estar generando en este juego tiene que ver con los contratos que puedas estar cumpliendo. Vas a estar generando camellitos, telas, especies y demás todo para poder cumplir contratos que te van a dar sí puntos de victoria pero al mismo tiempo te van a dar más recursos para facilitarte en todo lo demás del juego. Realmente en Marco Polo 2 puedes ignorar hasta cierto punto los contratos pero las ventajas que dan y la sinergia que te puede proveer con los recursos que obtienes con las habilidades de tu personaje y con lo que estás tratando de realizar en el mapa brindan una ventaja bastante importante. Y bueno ese fue mi top 5 de cumplir contratos, la verdad es una mecánica que yo disfruto bastante en especial cuando puedes hacer algunos convitos en el hecho de que cumplo este contrato y me da los recursos que necesito para cumplir este otro y te va dando un sentimiento de progresión bastante bueno. Si todo eso se hila con un juego en el que vas a poder sacar ventaja de todo eso la verdad es que yo termino disfrutando bastante este tipo de juegos y estos 5 juegos que mencioné no son la excepción. Comenta aquí abajito cuál es tu juego de cumplir contratos favorito en el cual sientas que el juego no solamente te está motivando a cumplir dichos contratos sino que la recompensa también es bastante buena y jugosa por lo cual quieres estarlo haciendo activamente. Y desde luego si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo donde estamos, que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!